¡Upa! 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 ¡P succeeding! ¡Upa! 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 ¡Buote dí ! Habrán nuevas fechas para recordar mi amor Los días gastados volverán a ser nuevos El tiempo perdido será del ayer La rueda del hombre no va a caer Será recogida por mares distintas Yo no soy bien, quizás, pero hoy siento algo igual Habrán nuevas fechas para recordar De si, por ejemplo, ese día salí a terminar No había fantasmas como vi ayer No había matones, no dije antitrán Quizás por la tierra, quizás no vuelva a estar Mil dos mil se fue No hay más estaciones para recorrer Un cielo distinto, una nueva ciudad Son cosas hermosas que pueden pasar Y el futuro no importa, el presente es mejor No importa el daño que causa el dolor Hoy siento en mi cuerpo el respeto que te ves Y el futuro no importa, el futuro no importa El futuro no importa, el futuro no importa . Pero la verdad es que soy Promete me atreva a estar Yo no lo he atrovitando No separating ganas como viven Haciendo un instinto en una sociedad Somos las monjas que van a pasar El futuro no importa, el presente es mejor No importa el año que ganas al dolor Haciendo un encuentro, un encuentro que tendré Esos días que quizás me pudiste y siento en mi barca ¡Igualdad! 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 Gracias.